Hola, bienvenidos a Sofía Mundo y hoy estamos jugando Murder Mystery un montón de ustedes han jugado esto, yo ya lo sé, algunos no pero, pero si si me unen y si tienen un private server podemos 1v1 entonces vamos a esperar antes que empiece el juego ok, a ver que somos hoy soy innocent a ver, yo quiero hacer tanto dinero para tener este ok, quiero tener este el Fire Effect por eso estoy saving up y si también, Happy New Year y Feliz Navidad no por hacer videos porque si no tenía tantas ganas y si ustedes han jugado esto y si han visto este video lo pueden ver este video mientras lo estén jugando porque van a pensar que están conmigo si están en el mismo mapa escuché alguien que se murió ese está sospechoso hola y estamos en la siguiente ronda y soy innocent otra vez algunas veces esto es expresado y ustedes algunas de ustedes chicas saben los fechas yo los tengo y si quieren que hagan video de eso pues si yo lo puedo hacer bueno me morí y no sé quién es murder porque estaba throwing si hay un hacker pues a a saber qué vamos a hacer ese es el murder no es un hacker bueno pero por qué a muchas personas le gustan el pelo azul pero estuviera bien si Roblox haría más accesorios para para que usemos lo que tienen pero no tienen Roblox y también no vayan a hacer chico porque algunos no quiero que estén bien pero sí bueno chicas chicos y chicos bueno voy a enseñarles mi inventory este es mi god el de egg blade y este classic denis xbox tengo dos canes yo les di un box pero no no quiero los canes si me unen por favor yo ya sé que ustedes me mandan un montón de requests pero les puedo dar el oh soy murder ok ok lo que estoy diciendo si me unen yo les doy el cane por fin vamos a ver a dónde está por dios no 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 puedo throw wow oh no no dios mío ya se van adiós y si ustedes están en el vídeo bueno qué bueno porque sí porque pueden darle like y por favor denle share a otros amigos porque eso me ayudaría un montón no por favor díganme cuál es la otra persona que está yo creo que ese es el sheriff no si lo supe el es el sheriff ah buen game buen game y también miren los vídeos de mi primo Ethan él hace buenos vídeos también hizo uno de fortnite de que alguna vez él hizo un vídeo con mi hermano pero mi hermano no no habló por favor suscríbanse en el canal de él hay también este es mi favorito mapa el mill pays y también el house chill porque el house chill es chiquito y puedo mostrar a las personas rápido vídeos santo estamos en la siguiente ronda y a ver qué somos no ok vamos a ver yo quiero después voy a trade people y voy a pensar cuál si es un good offer si es pues le doy confirm y observe y si algunos chicos me quieren dar knives y guns por favor no no me los den porque yo ya me puedo comprar algunos y yo les voy a dar el cane para que lo disfruten por favor no gasten todos los coins o tokens solo por dármelo a mí porque ustedes se lo pueden quedar eso está muy bien está suspicious vamos a ver quién es o no vamos a ver quién es el murder ok voy a ver si ven el murder por favor no se asusten solo vayan en emergencia porque yo me oh es él es él es él es él ok no hay ninguno muerto eso es bueno ok yo quiero todos estos tokens porque yo quiero este effect si ustedes quieren algo por favor no vayan a dar check también que era ella porque no tiene que porque es parecer que sea su dream y yo creo que tengo un god sí sí y les puedo dar si si ustedes quieren pero también no es que voy a quit murder mystery una vez si doy quit murder mystery les voy a dar los knives a uno de ustedes ok los voy a ver en la siguiente ronda hoy chicas y chicas um ninguno ganó bueno ganó son los inocentes y apenas si sobrevivía estuviera bailando y feliz pero si no ah y también un día voy a hacer un video de fuera facility no se preocupen porque si voy a hacer algunos videos porque algunos todos esos son viejos y si va a ver lo que somos el mismo mapa otra vez oh inocente por dios tengo miedo un poco me voy a esconder o no sospeches sospeches que sale aquí en afk um yo voy a decirles de que es afk que que vi ustedes vieron eso es él por dios no 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 a ver a ver ese es el de pelo azul o no es alguien de brown hair pero es el de pelo azul porque yo lo vi saltando oh no no se quien es ese me olvidó yo creo que los tengo que ver ok 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 mira si ustedes saben quien es que bueno sabía que era él sabía que era él sabía que era él no 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 el gastro oh chicos y chicas por favor díganme cuando si quieren que reclave un video y que les dé upset a uno de ustedes para que les dé friends y que hagamos un versus one pues sí tienen muchos muchos likes yo quiero 10 suscripciones yo quiero 6 mil likes para que haga eso con tres fans porque tengo muchos requests el canal el canal oh por dios ya quiero agarrarlo ok aquí lo tengo ahora donde está donde está aquí no qué bueno qué bueno que me se está escondiendo oh my god si ustedes quieren que díganme por favor denle like like me pueden dar suerte porque algunos siempre dan suerte cuando le dan like y yo no sé si voy a tener no sé si voy a tener like ojalá ojalá que aquí sabe que tengo gun sí qué yo solo apunté por aquí y gané me dieron suerte chicos y chicas gracias son los mejores bueno ya eran los mejores este montón y luego les voy a decir quién va a ganar el shoutout y también les voy a dar fans a unos de ustedes para que les dé un pet en adopt me si juegan adopt me o algo en cualquier juego si quieren eso por favor suscríbanse y mándenme un request y por favor den follow para dar mi caro sí o no vamos a ver quién va a ser el ganador que hay que ser el que soy o bueno ver y cuando ya estén bueno si me va dando ok ya voy chicos y chicas también cual quiere que tenga es el ghost fight ghost de fi este night yo lo puedo comprar es yo lo voy a comprar sin chance sin chance oh por dios no mira no sé sí o no 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 sé voy a pensar y les diré quién está dando shooting oh my oh ese es el murder ahí está ahí está ahí está ahí ok ya que no porque en y esto es un tiducu apreten lo que quieran en la misma en la misma hora y si así va a salir va a comer todo como les voy a enseñar otra vez así miren así y va a estar pinta si no tienen la pizza está bien lo pueden hacer con el helado y el ese bebida vamos a ver en la siguiente ronda ok estamos en la siguiente ronda y ya saben quién soy ahorita oh no tengo que sobrevivir y igual sobrevivir sería uno dios mío tengo miedo ok me voy a esconder aquí o me voy a esconder a atrás de esa puerta o de otro lado o no saben un hiding spot por favor díganmelo oh por dios y por favor no se preocupen porque yo quiero tener muchos likes y followers y si harían mi dream yo iría a funding request alguno y darle el premio porque se lo merecen tanto como yo me lo merezco y si los quiero todos no porque no sabía que era el lo mataron perdón porque dice que ganaron un por dios está en level 55 si está en level 100 fire reset donde está en level y van a estar en level 1 y después level 2 y si un día voy a hacer un video de flora facility pero flora facility es más interesante también y si que sigue en 2010 pero es 2022 y tenemos la misma cara y si ustedes quieren copy my outfit pueden todo es free bueno el Karen here se lo van en characters y si que somos por favor murder oh mira que somos innocent que les voy a después voy a decirles algo que rápido fue esa ronda quien fue el murder a esa persona y también alguien casi me quiso dar scam que se llama Kaylee que pero está un nombre me quiso dar trust trade aquí pero no le di trust trade porque sabía que iba a ser un scam y por favor tengo cuidado y si casi me da scam pero que bueno que no dije que si lo iba a dar except y él me quería dar un candy cane pero con trust trade y dejó de que yo iba a primero pero yo dije no y me fui y si no vayan a fall for trust trades porque están malos y van a poder llorar es una hacker está ahí o no es una hacker está hackeando porque él se fue rápido se fue por allá y después sabe quién es murder o no ok tengo el gun la sheriff still do shot bueno voy a ver quién es murder yo creo que él está suspicious es es vamos a ver a ver si él es el murder si es creo que es esa persona le voy a dar el hasta ver a ver ojalá que no es el bueno le voy como supe dios mío ya supe porque él tuvo el 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 k people siempre están los murder ok chicos y chicas estamos en la siguiente ronda y soy innocent en qué estuve esperando que iba a ser siempre lo mismo o no ok vamos a ver quién va a ser el murder yo creo que va a ser otra vez el chico porque él está afk y también este ok le voy a dar trade ese me gusta su king king si king ok que agarre todas estas tokens y si les lleve es un good trade y un knife porque ok el aquí a blonde girl está suspicious quien fue hay también en navidad ojalá que tuvieron juguetes no carbón quiero que tuvieron juguetes porque serían carbón si tuvieron carbón pues en la ruta navidad no tengan carbón ojalá que entienda lo que dije ok ok que no tenga carbón entonces sean buenos y sí ok estamos en la siguiente ronda otra vez el verde innocent ok chicos y chicas ojalá que sean pro también acá pero así no 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 y sigan y sigan antes que sean pros donde está el shower o es él es él oh no oh no oh no me voy es esa persona o alguien más oh oh no ok tengo miedo yo creo que es aquella persona pero me quiere dar un shot oh my god no porque me quiere pelona es por Karen hair no dios mío y mi pelo es brown solo para decirles y miren si quieren que haga el break solo se ponen aquí y aprietan ahí y ahí está y sí ok no pensé que esa persona iba a ser murder pero estaba ahí va a hacer cosas aún peor ok solo es oh es ella y él y y sí solo esos dos oh my god que mal escondite donde estuvo esa Karen hoy que a pensé que bien hacker que bueno que no por menos hacker hacker por favor no no van a atar bien a alguien que no les hicieron nada y también si no y no se metan porque algunas veces ustedes les pueden dar bien y no quieren que les den bien y sí o por dios tienen radio y yo quiero música para un party oh yeah donde está haciendo el baño ok esa persona en la mano que está pasando oh no vamos a ver oh dios mío no ya en el baño oh no ok yo voy a traer a él pero no no puedo que vamos a ver si es un good trade si o no si quiere que le de trade que 2019 fue este um legendary ok yo quiero el hotel por favor voy a hacer murder voy a hacer murder oh no es la chica que va hacer murder oh no que voy a poner aquí y también una foto si quieren así y así ya está todo listo que oh my god por 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 murder oh inocente sabía que es la otra la chica oh no oh no oh no vamos va a tener suerte me está persiguiendo y ya sé que ella es lo sé oh no esa es una Karen hair ah es una Karen hair ah sí es una Karen hair oh no no ¿dónde están los otros? yo solo vi a la Karen hair no sé a quien más hay a esos oh no oh no ok vamos a ver por más wow qué montón que fueron aquí oh oh sí el final trade vamos a ver oh no por favor que haga oh no por qué pero sí corten corten ganamos eh bueno espero que les haya gustado el video denle like no dislike suscríbanse y denle a las suscribaciones por favor denle share para que cuando estén ahí viendo los videos míos y si ojalá que les gusten y adiós adiós chicos y chicas y happy new year y merry christmas